Bueno, en Neuskadi las cosas han cambiado. Todos nos damos cuenta que la situación política es diferente. Ya no hay violencia. Y ETA ha dejado de ser el problema primordial de los vascos. Hay otros temas que les preocupan más, como es el paro y la falta de trabajo. Entonces, ¿vamos a notar alguna diferencia en el Partido Popular, en Neuskadi, con usted al frente, o teme que las directrices que le manden de Madrid le van a apretar un poquito y le van a restringir el poder de maniobra? Escarri Casco, gracias. Suri y Begoña, gracias por la pregunta. Efectivamente, los que vivimos aquí, los que somos de aquí, sabemos que la situación es diferente. Y nadie nos lo puede contar desde fuera, porque lo estamos viviendo nosotros. Y muy especialmente yo que represento al partido, que represento y lo que hemos pasado. La situación es diferente. ETA ha dejado de matar. Y abrimos una nueva etapa. Euskadi tiene por primera vez la oportunidad de abrir una nueva etapa. Una etapa que se inicia ahora. Y la debemos abrir bien. Sabiendo a los vascos lo que hemos vivido, porque nadie nos lo va a venir a contar desde fuera. Nosotros sabemos la desgracia que hemos vivido, lo que se ha sufrido aquí. Por eso es importante que sepamos cerrar bien esta etapa. Y cerrarla bien, desde mi punto de vista, es que se reconozca el daño que se ha hecho, el error que ha sido, todo lo que ha supuesto ETA, para que podamos encarar ese futuro de verdad. ¿Puedo rematir? Sí, sí, sí. Solamente hacer un inciso más. ¿De qué manera usted cree que se va a encontrar libre aquí en Euskadi para actuar con estos proyectos que está proponiendo? Porque hemos tenido un poco la experiencia de cuando fue la elección famosa, pues que le pusieron unas poquitas trabas. Entonces, ¿usted cómo se ve ahora? ¿Libre para ejercer? Yo siempre me he visto libre para ejercer. Cada vez que he tomado una decisión me he sentido libre. Y lo que creo que me quieres preguntar, Begoña, es si nosotros aquí vamos a poder tomar determinadas decisiones, si vamos a poder decir algo. Es que para eso estoy aquí. Porque nosotros, desde el Partido Popular, formamos parte de la sociedad vasca. Y hemos vivido todos estos años aquí. Entonces, tenemos que también formar parte de ese futuro. Queremos formar parte de ese futuro y aportar desde nuestra visión lo que podemos para hacer precisamente lo que todos buscamos en Euskadi. Todos queremos un futuro mejor, un futuro en paz, donde podamos convivir todos. Pero tenemos que ponernos de acuerdo desde donde partimos. Y desde donde partimos es de que ETA tiene que abandonar definitivamente nuestras vidas. Y desde ahí estoy segura de que todos estamos buscando empezar a vivir de verdad en paz. Y en eso yo estoy comprometida. Eso es lo que yo estoy trasladando a Madrid, a mi partido. Y cada vez que hablo intento explicar esto. Porque en esto nos jugamos el futuro. Y si no, todo lo que hemos hecho, toda nuestra trayectoria, no tendrá sentido. Vamos con la segunda pregunta que la va a formular César Fernández, que tiene 35 años. Es de Baracaldo, comercial y escritor. César, adelante. Gabón, quiero bandera. Redundando un poco en lo que decía mi compañera, el 20 de octubre de 2011, ETA declara un alto del fuego permanente, general y verificable. Han pasado ya dos años y medio de eso y a ETA le exigimos su disolución, sí. Pero al gobierno le exigimos, una inmensa mayoría de la sociedad vasca, a Berchali y no a Berchali, hasta a miembros del PP, como su concejal en Rentería, Chemer Zog, que los presos terroristas cumplan sus condenas en cárceles cercanas a sus domicilios, como cualquier Miguel Carcaño, Luis Bárcenas o preso común de este país. Su política penitenciaria no solo les castiga a ellos, sino a quienes no han cometido delitos, a sus madres, a sus familias. Intente olvidar por un momento doctrinas de partido. ¿Opina Arantxa Quiroga que el acercamiento es un regalo a ETA? ¿O no le interesa por miedo a perder el electorado? Porque a veces a la ciudadanía de la calle nos da un poco la sensación de que les importan más los votos que la paz. Gracias, César. Yo con estos temas intento no seguir ni dogmatismos ni las directrices que se nos pasan. ¿Por qué? Porque es que no necesito, yo vivo aquí. Yo sé cuál es la realidad de Euskadi. Yo sé las circunstancias que vivimos cada uno de nosotros. También las que tú has dicho. Y vuelvo a lo mismo, tenemos una gran oportunidad en este momento. Una realidad, la que estamos viviendo en este momento. Pero nos tenemos que poner de acuerdo en algo básico. Y yo estoy segura que tú y yo podemos llegar al punto de encuentro en que digamos que ETA tiene que disolverse. Porque si ETA se disuelve, si ya no existe, tú y yo sabemos que la política penitenciaria cambia. Lo sabemos. Eso sería un salto cualitativo. Y nos ponemos de acuerdo en eso, en eso tan básico, eso del reconocimiento del daño y la disolución de ETA. Y sabemos que cambian muchas cosas. Hay más de 500 presos de la banda terrorista ETA en las cárceles. Que tienen que tomar una decisión. Pero para poder tomar esa decisión, ETA tiene que dejarles tomar esa decisión. ETA es la que tiene que desaparecer. Y a partir de ese momento sabemos que hay mecanismos. Y ahí está el liderazgo también que yo estoy reclamando por parte de las instituciones, por parte del gobierno de España, por parte del gobierno vasco. Pero pongámonos de acuerdo en esa premisa. Porque a partir de ese momento todos sabemos aquí que la situación cambia. Y que efectivamente, yo lo sé, porque también vivo aquí y sé que muchos vascos consideran que efectivamente los presos de ETA deberían estar cumpliendo sus penas cerca de su casa. Pero cumpliendo sus penas. De cárcel a cárcel. Cumpliendo sus penas. En eso también todos los vascos estamos de acuerdo. Con que tienen que cumplir sus penas y reconocer ese daño causado. Mi réplica, si es posible. Bueno, independientemente de que ETA se disuelva, que es lo que yo creo que todos deseamos, independientemente de eso, a día de hoy es un hecho objetivo que esas familias siguen pagando un precio que no están pagando familias del padre de los niños Ruth y José de Córdoba, del violador del chándal, que yo sepa no han pedido perdón y están en cárceles cercanas a sus domicilios. Ustedes achacan muchas veces el acercamiento, lo condicionan un poquito. Es un hecho objetivo que independiente de que ETA se disuelva o no, no se está aplicando a la política y se debiera haber aplicado probablemente bastante antes, independientemente de todo eso que está usted diciendo. La diferencia que estamos hablando de una banda terrorista. Las bandas terroristas en España, la legislación las trató de otra manera. Y a las bandas terroristas, sea ETA o cualquier otra, se les aplica este tipo de medidas. Insisto, es que podemos seguir haciéndonos trampas en el solitario con este tema y hablar de que el gobierno de España no toma esa decisión que es el acercamiento de los presos para que entonces la banda se disuelva. Yo creo que en eso los vascos tenemos que ser exigentes como lo hemos sido durante todos estos años. Porque si ETA ha dejado de matar, fundamentalmente, ¿sabe?, porque ha fracasado. Porque los vascos hemos dicho que no nos representan. Que las ideas se pueden defender, cualquiera, pero no mediante el asesinato, la extorsión, el chantaje. Porque eso no representa a los vascos. Eso no somos los vascos. Nunca lo hemos sido y estoy segura que la mayoría de los vascos no queremos eso. Y el error es permitir que haya todavía vascos que reivindiquen el pasado de terror. Ese es el error. Pongámonos de acuerdo en ese punto de unión. Que yo estoy segura que todos salimos desde ahí con ese punto de unión. Que es disolución de ETA y sabemos que a partir de ese momento los presos no tienen que estar con esa medida que es verdad que se aplica a los terroristas, que es la de alejarles, pero porque es una banda terrorista la que está detrás de todo eso. Si esto lo sabemos nosotros mejor que nadie. Si conocemos cómo funciona este sistema. Si esos presos individualizadamente se desmarcan de ETA y van a la vía de la reinserción, sabemos que su situación cambia. Ahí está la vía en Anclares, por ejemplo. Entonces, mecanismos hay. Lo que hay que ser es exigentes y ponernos de acuerdo qué sociedad queremos tener. En qué sociedad y con qué principios democráticos queremos tener. Vamos, gracias.